Esta fue la declaración de Ángel Aguilar que hace enojar a Cazú, pero vamos a verlo juntos por favor. Nunca habíamos visto a Cazú tan molesta, hasta el tono de voz es diferente y quiero que escuchemos exactamente lo que dice. Hace unos meses de una separación bastante conflictiva. Una separación bastante conflictiva y en ese momento hace contacto visual y hace un rostro que se puede considerar de horror. O sea, el nivel de horror que dice una separación bastante conflictiva. Esto quiere decir uno que ella ni siquiera se lo esperaba. Ella misma dice, a mí me tomó por sorpresa, pero vamos a seguir escuchando. Y muy pública, que se tornó como un universo paralelo y lo que hace es un movimiento ilustrador muy amplio. Esto quiere decir que realmente fue algo muy grande para ella. Imagínate, pues tenía chiquitita a Inti, chiquitita, quedarte y se ha tenido que maternar en una situación muy complicada. Alelo, mantuve silencio, ¿no? Mantuve silencio y asiente con la cabeza, hace un contacto visual muy fuerte con su entrevistador. Hacer un contacto visual es como tocar. Si yo te estoy mirando, yo te estoy tocando. Entonces, Cazú está tocando a su entrevistador y nota como hasta la mirada, que en un momento era de horror, se convierte en una mirada, hasta se convierte de horror a dulzura, ¿no? Diciendo... Tiempo, porque me parecía lo correcto, se puso... No, dice, me mantuve en silencio porque me parecía lo correcto y en el segundo doce... Se puso en duda mi integridad como... Se puso en duda mi integridad y eso, ahí sí, otra vez la mirada se convierte en un rostro de enojo. Como cuando dice, me mantuve en silencio, la mirada se vuelve hasta suavecita, pero cuando dice que ahí sí, que ahí sí, ahí sí ya se enojó, por supuesto. La persona se dijo hace poco que yo tenía conocimiento... Se dijo hace poco y nota el movimiento de hombros tratando de calmarse. Le enoja muchísimo lo que se dijo hace poco. Le enoja muchísimo que hayan dicho, no hombre, nadie salió lastimado. Aquí todos sabíamos todo, porque Cazú sigue haciendo un rostro de sorpresa. Estamos, ¿qué? Ya a finales del año y este rostro sigue siendo de sorpresa. Hace mucho tiempo de la relación de estas dos personas y que yo estaba... De la relación de estas dos personas, ni siquiera los menciona. Cuando tú te enojas mucho con alguien, no le dices Cazú, suponiendo que sea Ángel Aguilar, suponiendo que sea Cristian Odal, dices esa mujer, ese hombre, estas dos personas. Y es además la mano totalmente como si estuviera... Con conocimiento y como se sugiere que yo... Como se sugiere, ¿no? Que yo fui parte y levanta las cejas. ¿Qué significa levantar las cejas? Pues es un gesto que señala. Como formé parte de una especie como de plan, lo cual me siento como un poco en la necesidad de refutar por completo y decir que es mentira. Y la gravedad que me... De refutar por completo y decir que es mentira. Ni siquiera hay un titubeo. Todo el tiempo lo dice con una gran seguridad, con una gran fuerza. Viene de boca de uno de los protagonistas, porque diferente es cuando salen como la... Dice, viene de la boca de uno de los protagonistas y es diferente cuando sale y nota como en ese momento la mirada se vuelve más firme, más fuerte. No, está por ahí, la gente dice, se han inventado tantas cosas, le han hecho... Se han inventado tantas cosas y en ese momento lo que hace es que hasta la parte blanca del ojo se hace mucho más marcado. A mí me parece que el discurso de Cazú cuenta con el elemento más importante que puede tener cualquier discurso, que es la congruencia. Me parece que lo dice con emoción, con coraje, con tristeza. Y aún así mantiene la educación, porque a pesar de decir es mentira, no le dijo mentirosa, no injurió, no habló mal de nadie, no nada. En cambio, bueno, pues parece que de acuerdo a esta información, pues Angelita Aguilar, pues sí, Cazú está desmintiendo en su totalidad la versión de Angelita Aguilar. Ahora quiero que veamos el engaje corporal de Cazú cuando dice que fue una separación muy conflictiva, muy difícil, pública y que además la tomó por sorpresa. Este es el video que hizo enfurecer a Cazú, pero vamos a verlo juntos. A lo correcto se puso en duda mi integridad como persona. Se dijo hace poco que yo tenía conocimiento de hace mucho tiempo de la relación de estas dos personas y que yo estaba en pleno conocimiento. Y como se sugiere que yo formé parte de una especie como de plan, lo cual me siento como un poco en la necesidad de refutar por completo y decir que es mentira. Y la gravedad que me parece que es de uno de los protagonistas, porque diferente es cuando salen como las notas, por ahí la gente dice, cualquiera se ha inventado tantas cosas, le han hecho mucho daño a mi familia y lo he soportado en silencio. Un silencio que es un silencio público en realidad, porque adentro, de puertas para adentro, lo que la gente recibió como silencio fue un silencio de reconstrucción. O sea, mi vida cambió de la noche a la mañana, inesperadamente, y mientras pasaban un montón de cosas, yo guardaba silencio. En ese silencio yo me mudaba, armaba un hogar. Maternabas. Siguió mi trabajo y maternabas. Ahora, quiero que veamos varias cosas. Número uno, vemos desafortunadamente una actitud por parte de Ángel Aguilar, que desde el punto de vista, el eje corporal no logra conectar. ¿Por qué? Cuando tú actúas con un mentón totalmente levantado, es como decir, mi punto de vista es más importante que el tuyo. Yo tengo más poder que tú. Ahora, puede ser un mecanismo de defensa cuando te sientes agredido. Eso es totalmente cierto. Y esto justamente lo habla José María Martínez Selva. Otra cosa que me llama la atención. Cuando Casú habla, lo dice con mayor sencillez, pero también con un tono de voz que logra conectar mucho más. Otra cosa que es importante mencionar, la congruencia. Ángel Aguilar desafortunadamente puede parecer altiva en algunos momentos. En cambio, Casú en todo momento, bueno, pues se muestra mucho más clara, mucho más contundente al decir, me queda claro que el tema de la edad, la madurez es totalmente diferente entre una persona y otra. Los años te hacen ver la vida totalmente diferente. Pero bueno, volviendo a esto, creo que es importante darnos cuenta que hay una parte que es congruente y que está ofendida. Y que desafortunadamente, en cuanto al enje corporal, hay una equivocación muy grande de Ángel Aguilar porque no logra conectar, no logra generar empatía. Como se ve en los comentarios, pues, o sea, no es un tema personal, ¿no? Nadie duda de su belleza, de su talento. Es extraordinaria, sin duda alguna, pero no logra conectar. Y por cierto, si quieren estudiar grafología en línea, hagan el favor de mandarme un WhatsApp al 55 65 79 98 13. Gracias a todos por todo y nos vemos en Grafo Café. Y mientras, pues, sigamos viendo el video, por favor. Y tú, ¿qué opinas? A mí me parece que el gran error de Ángel Aguilar tiene que ver justamente con la comunicación no verbal. Hay un libro de José María Martínez Sierra que habla justamente de cómo hoy por hoy, con las redes sociales y todo, pues, es mucho más difícil el poder mentir públicamente porque, bueno, todo queda grabado. Hay señales verbales y no verbales de la mentira. Me parece que más que hablar de verdad o mentira, tenemos que hablar de la comunicación y por qué no logra conectar. Cuando tú ves a una persona con una actitud que podría parecer de superioridad, pues, no va a conectar de la misma manera, ¿no? Incluso va a generar lejanía, que probablemente es lo que logró Ángel Aguilar. Y por otro lado, Cazú, al ser honesta, al emocionarse, al demostrar esta sensibilidad, pues, sin duda alguna, lo hace mucho mejor. No sé qué opina usted. Yo le agradezco inmensamente tanto amor y tanto cariño. Nos vemos en Grafo Café, que es mi café con grafología en la Colonia Condesa. Pero si no puedes venir, mándame tu letra en línea. Mi WhatsApp es 5565799813. Sé que nos pusimos serios, pero siento que hay que tratar el tema con todo el respeto y con toda la seriedad posible. Porque, además, bueno, seguramente la más afectada, pues, no solamente es Cazú, sino, pues, es el tema de Inti, ¿no? Que cuando crezca, pues, va a estar viendo estas cosas y no creo que sea fácil para nadie.